Hola, soy Dr. Newhouse otra vez y tengo un paciente muy interesante con la gota y quiero enseñarles cómo tratamos un caso muy severo de la gota en la oficina. Este es el doctor que trabaja conmigo, Dr. Knox, es su paciente, pero él no habla español y por eso voy a explicarles lo que está pasando. Si quiere escucharle a él, este video está en inglés también y él está explicando en inglés qué está pasando en este video. Pero aquí puede ver que está cortando la piel y ve inmediatamente lo que está adentro y abajo de la piel roja. La gota es algo que duele muchísimo y puede ver que sale como, sale bastante fácil sin apretar demasiado. Pero él está ayudando a esta persona a quitar el dolor. La gota siempre parece así. Siempre es blanco, hay un poco de sangre ahí adentro. Necesita cortar la piel porque la gota está adentro de la coyuntura normalmente. Pero después, o sea, en un caso va más severo, la parte sale afuera de la coyuntura y se pone en la piel. Y por eso se pone muy rojo y duele bastante. Y aquí puede ver que él está limpiando todo para estar seguro que toda la gota sale. Y después la persona va a sentir mejor casi inmediatamente. Va a necesitar tomar medicina para la gota, pero no tanto para el dolor. La gota es algo muy interesante. Es una enfermedad que tiene que ver con la familia. O sea, es heredida. Puede conseguir eso de su mamá, su papá, algo así. Pasa en la familia. Pero también tiene que ver con la comida. Si bebe mucho alcohol, también puede conseguir la gota. Pero si tiene preguntas, puede llamarnos. Siempre estamos aquí para explicar más y espero que este video ha sido interesante para educarles en cuanto a cómo sacamos la gota en un caso muy severo.